Ya tenemos nuestro propio informe, pero no nos invitan a ningún cumpleaños de ninguna figura. Nosotros somos un programa muy... muy ruso. La semana pasada fue el cumpleaños de Rocío Marengo. ¿Y qué tal estuvo? Muy divertido. ¿Ve? ¿Ve? ¿Estuve bien? Bueno, invita... ¡Ojo! ¡Extiéndala! Estuvo muy divertido. Y no sé cómo habrá estado el de Tinelli, pero supongo que todo el mundo habrá estado bailando por un sueño. ¡Puede! Algunos regalos... Más de uno patinó. Algunos regalos... Algunos regalos insólitos. Por ejemplo, Pablo Granado le regaló un par de zapatillas. Pablo Granado. Después de toda la que facturaste al lado de Tinelli, un par de zapatillas. ¡Puede! ¡Puede zapatillas eléctricas! ¡Puede chachito! Pero es muy difícil elegir un regalo para Tinelli. ¡Puede! Igual el mejor... ¡Para! ¡Carna! ¿Carna? ¿Qué le regaló? ¡Carna! ¡Una mortadela le regaló! ¡Me regaló una mortadela! ¡Mis carna! ¡De la fuerza! 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 Mi amigo Freddy Villarreal le regaló una marca, un equipo deportivo retro de marca mundialista. ¡Pobre Freddy cuando salió de la fiesta chocó! ¿Chocó? ¡Chocó un retiro! ¡Chocó un retiro! ¿Está bien? ¡Está bien! Sí, está bien. Si no me estaría riendo. ¿Hicieron la colemia? No sé, pero sé que chocó. No, una cosa que me llamó la atención de la fiesta de Tinelli era que cuando llegaban los invitados les tiraban pétalos de rosa arriba del auto. La fiesta la organizó la mujer de Rodríguez Larrete. Sí, que se llama Bárbara Díaz. Había dos políticos muy noventistas, ¿no? Mauricio Macri y Daniel Ciorno. ¿Y había trapitos en la puerta? No, había ballet parque. ¿Para? ¿Moria qué quiso decir? ¡Bailaban! ¿Moria? ¿Moria la dijo? El chavo se llama así. ¿Moria qué quiso hacer con el pelo? Sí, y con el comentario que hizo. ¿Es un comentario, no? No, no sé qué dijo. No, porque ella como no le invitaron a ella, que es mujer, dijo, no, él siempre invita a hombres, como diciendo, no me invito a mí porque solo invita a hombres. Y a mí me parece perfecto que invite a la persona que quiera, que invite a sus amigos y que no invite a la gente que no conoce o que no quiere. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Por qué tiene que invitar a toda la persona conocida? 300 personas me parece poco, ¿no? Para Marcelo Tinelli. Pero no hay los periodistas preguntándole a todos. Nosotros tuvimos el de Lúteras, estuvo bastante lindo. No, éramos nosotros cinco y Lúteras nada más. Pero estaba bien, bien. ¿Y la mujer? Estuvo bien. ¿Cómo? Pará, pará, si vos te invitan al cumpleaños de Marcelo Tinelli, ¿no vas? ¿Yo? Sí. No, pero yo soy amigo, porque yo voy al cumpleaños de mis amigos. Yo voy al cumpleaños de mis amigos. Para que vaya a todos los días hay que invitar a Cecilio Flematti, a Chopino, a Marcelo López, a Chavo Puc, a mí, a Chavo Fernández, y a quién más. Vos con mis amigos, si vos con mis amigos, sí, pero vos en la fiesta. ¿Vos irías al cumpleaños de Tinelli? Sí, obvio. Pero irías porque quizás por curiosidad profesional, cosa que yo no tengo. Porque no me quiero perder una cosa. ¿Vos irías al cumpleaños de Tinelli? Obvio, ni a lo que aparte de San Lorenzo, ¿qué te pasa? ¿Mengolini y Jorge Matías? ¿Mengolini y Jorge Matías? Sí, pero pará, pará. Ahora, hipotéticamente, te invitan al cumpleaños, vas con la banda de amigos, ¿qué le regalas a Tinelli? ¿Un tipo que lo tiene todo? Claro. ¡Nada! ¡Ahí me regalas! ¿Qué me regalas? Sí, Lanchita Vicio, pregunto, ¿eh? ¿No había escorpos para Lanchita Vicio o no? Sí, sí, sí. En serio, posta, ¿dónde está Lanchita Vicio? Yo quiero decir algo. Vilma Palma. Cuando se inunda a Buenos Aires, ¿sale Lanchita Vicio? ¿Qué criticaron que haya...? Vilma Palma. Evo Ampiros. Evo Ampiros. Un hit 20 años choreando. Pero es un recurso, es un recurso bizarro que se usa para los cumpleaños. Vilma Palma, Pocho la Pantera, se suele usar en los cumpleaños. También gasto Cacho Castaña. En un concurso te dan el primer premio un disco de Vilma Palma, el segundo premio dos. ¡No! Ese chiste yo lo escuché en polémica en el bar hace 25 años. No es viejo, es clásico. Pero claro, ¿no? Es clásico. Público, de nuevo. Te lo banco. La torta en la cara, el cachetacho. Sí, te lo banco. No, oye, te lo banco. Hagamos fuerza para que nos invita el cumpleaños de 51. Claro, para dar 51 invitados. Bueno, nosotros seguimos con el tema del día, del momento, del año, tapa de todas las revistas, el cumpleaños de Marcelo Hugo Quinelli. Ahí fue Zucca con Nota con Martín Bossi, también un amigo, Daddy Brivia y Guando. Ya estamos llegando, nos bajamos del bonde y sigue. En este lugar tan glamoroso, sí, Marcelo Hugo Tinelli a metros nada más festeja su cumpleaños número 50 y para eso eligió este lugar repleto de glam. ¿Nadie me hace un regalito? Eh, Marcelo, mandé ideas. Un bolso de viaje gigante, cuero. ¿Qué había dentro del bolso? No, nada. ¿Vacío? Ah, sí, un bolso, el bolso se regala, no es un bolso con... No, pero imaginaba, para Marcelo, un bolso con algo, alguna cosita. Imaginaste como el orto, no, no, no. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Acá, haciendo la nota banco, bancario. Muy bien, muy bien, acá se va a ver la ventanilla. Un regalito. ¿Vos? No, no traje nada, se los voy a mandar ideas mañana. ¿Qué? Y un destapador. ¿Eh? Un destapador. ¿Qué fue lo mejor que te regalaron a vos alguna vez? Los botines, los Borussia que usaba Maradona. Ajá. Eso es lo que me regalaron, que me mató. Lo mejor. Lo peor. ¿Lo peor que me regalaron? Un destapador. Un destapador. Un destapador de Ángela Carrasco y Camilo Sexto. Ahí exponemos, exponemos. Perdón, perdón. Diego, Diego, discúlpame. Veo mucho auto, veo mucho auto de alta gama, nadie en taxi. ¿Qué pasa? Bueno, hay que usar nuestra propia flota de taxi. Ah, y ustedes... Bueno, ahí está, nos paran. Ahí está, bueno, entonces... Simplemente está haciendo promoción de su flota de taxi, Diego Colón. ¿Cómo le va? Filmar. ¿Cómo sabía? Me vení siguiendo. ¿Sabés qué? Andaba con ganas de tirar una cana al aire. Y... Te vi, se me ocurrió que por ahí... Me parece que te equivocaste de persona. Me equivocé de cana. Le regaló a Marcelo hoy. Difícil regalarle, ¿no? Difícil, un difícil, pero bueno... Lo importante es venir a pasarla bien. O sea, que no le regalamos nada. No, trajimos un regalo. Esperemos que le guste. Es un gran tipo y que yo le debo mucho. ¿Estás sentando de cumpleaños? ¿Llegás a hablar mal de él ahora? No, bueno, pero yo lo digo de verdad. Claro. Un beso al Chavo. Ahí está. Ah, no está más. Está, está. Está. Volvió el Chavo. Nunca se fue, nunca se fue. Bueno, porque había unos quilombitos, pero me alegro. Chau. Ahí está, entonces. Saludos a Gustavo Luteral. Ahí está. Lo esperamos a Diego. Mucho glam. Le levantó un poco el pétalo. El pétalo le levantó un poco al remo que se cae a pedazos. Hay una posibilidad que me pare un minuto. ¿Cómo va, Diego? Un minuto. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás, Diego? Che, escuchame una cosa. Estoy viendo autos de alta gama. ¿Qué pasó? Me viene con un remis. Para venir tranquilo porque no conocía cómo llegar. Bueno, ahí está, gracias. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, pero si me pisabas vos, si me pisabas vos, está todo bien. Porque te hago un juicio y después te saco todo. Durísimo. Che, ¿qué? Bueno, Marcelo Hugo Tirelli después de la fiesta se tomó un avión. Está en Puntaleste viendo este programa. Con ese también, Bozzi. Bozzi también es un amigo. Bozzi también es un buen amigo. Bozzi es un flequillo. Era amigo. Tiene muchos amigos, Marcelo Tirelli. Hay que decirlo que es un tipo querido por los compañeros de trabajo, las personas que trabajan con él, hablan muy bien de Marcelo. Es un mérito junto a su favor. Pero también hay que aclarar que es el jefe de todos. Los invita al cumpleaños, que no van a ir. No, pero tiene buena onda. Yo soy muy amigo de muchos chicos que laburan con él y la verdad que hablan muy bien de él. Yo trabajé incluso con él. Y la gente que lo rodea hace muchos años. Yo lo curé en radio con él. Y la verdad que yo lo pasé bien. No tengo nada para decirle de él al contrario. Tengo palabras de elogio. Fue muy cálido. Yo una vez lo vi... No como otros que cuando cumpla 50 van a comer solos en la casa. Una vez lo vi 10 minutos a Tinelli y re buena onda. Las veces que lo traté, que así que me invitaba al programa, las mejor. Y estaba muy nerviosa porque salía sentido. ¿Qué le decía algo de Martín Bozzi? Yo maté en sus programas. Martín Bozzi. Nuestra parra Fawcett... Ahora, después no cuesta. Bueno.